Música Voy al de Cachita Blanca por cierto, porque pretendo quitarme la vida Y esta vida me hace falta Cholita, para casarme con esta negrita Y esta vida me hace falta Cholita, para casarme con esta negrita A las orillas del río Amatón, me he conocido esta linda negrita Muchos ratitos hablando de amores, ahora quiero casarme con ella Muchos ratitos hablando de amores, ahora quiero casarme con ella Así es pues Cholito, a las orillas del río Amatón, me he conocido esta linda negrita Y ahora quiero casarme con ella, con ella, la renozada Música En un rincón de mi cuarto me grita, tengo un puñal escondido Cholita Para trabar en tu pecho me grita, si tú no quieres sacarte conmigo Música 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 Música